Muy bien ¿Qué es esto? Ya está el Valdur este Ostras Que me ha clavado una estaca Se flipó El directo lo avisaron por Discord Bueno, está bien No está mal eso Hola el perro y saluditos Alejandro, saludos Los que vais llegando No Has roto la puerta Era el camino a Jotunhan Qué estúpido Hijo de perra Sal de aquí, chico Sí, por supuesto, joven Sal corriendo Deja que papi se encargue del trabajo duro ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Chico El niño va a morir ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Punto niño! ¿Qué hace ese niño? Menudo cerdo Mátalo, mátalo Eso es, llévatelo Menos mal Menuda traición ¿Un dragón? ¿Qué? Nos hacemos de un dragón Venga, va Menuda pelea épica ¿Ah? ¡No! ¡No! ¿Toma, toma, doma! ¡Toma! nada 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 no puedes hacer nada no puedes hacer nada ¿qué hace? vale, eso no lo puedo parar tío, a ver, a ver toma ah, vale, vale, vale toma, no toma, tío, que le he dado yo joder vale, 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 vale pero no le da el puño no es una mierda toma, toma toma, uish toma, toma toma, toma toma muerda hostia, me cago en la leche toma, toma, toma joder menuda pelea más básica toma hostia tío, pero si no vamos a ver, hay veces que hay veces que lo esquivas pero te da no, no lo entiendo como que está un poco trucado venga, pégale pero es que es una pelea lineal pero no tienes libertad de movimiento ¿sabes? toma, revéntalo tío dejármelo juego libre esta pelea yo no la quiero yo quiero una pelea libre para utilizar todo mi poder y se ríe imagina que es un pana malo no me lo digas tengo que subirlo yo me caí a ver ahora escúpele cara cara llavero escúpele venga, pelea libre dármelo, dármelo, dármelo uff, si ese dragón fuera mío las cosas que haría está jugando solo, eh o sea, yo no me muevo no puedo hacer nada calla, azulito callate muy tarde está bloqueada cuando el puente se abra todo el peso de Asgard caerá sobre ti se acabó seguro que así sea maldú tienes que escucharme déjame ayudar suéltalo, ahora mismo lo mataré sabes que lo haré qué has hecho chico esto no hubiera pasado si el niño se hubiera dado prisa en abrir la puerta acordaros que la culpa siempre es del niño acabo de ver un cofre aquí arriba voy a por él ahora mismo, eh chico estoy aquí no te muevas no me interesa el niño quiero aquí arriba hay un cofre lo he visto con mis ojos de de buscar dinero no venga niño sal ya de ahí anda pena que no te hayas muerto yo soy tu padre y tú chico estás fuera de ti pierdes los estribos eres temerario desobediente y estás fuera de control no pienso permitirlo díselo díselo explícaselo explícaselo aún no es tarde esta discusión no se ha terminado estamos aquí debido a ti chico señor tienes hambre sí hambre de directo tengo mucha hambre de directo eh aquí uff que frío esto es gel no solo eso es el peor lugar de gel que nos podría tocar ve un barco llévanos nos dejará a mitad de camino del templo de tir pero al menos nos sacará de aquí durante miles de vidas mortales el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar pero como le has arrancado el corazón aquí estamos las vueltas que da la vida saltar ahí está loco tú no tenías derecho yo tenía todo el derecho yo soy tu madre no tenías derecho bruja no puedo saborear no puedo ver no puedo sentir la temperatura que hay en esta sala la comida la bebida las mujeres todo acabó pero nunca tendrás que volver a sentir dolor la muerte no tiene ningún poder sobre ti preferirías morir no volver a sentir sus propios recuerdos le están traicionando prefiero morir sí sí quítame no puedo por favor por favor por favor quítamelo sigan está loco completamente es nuestra oportunidad de matarlo según pase el tiempo me lo agradecerás pensarás vamos vamos seguimos 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 para darle desde aquí con las espadas del caos está perfecto mira mira ese es el momento ya no me deja moverme más esto es ya cinemática la mata la mato no no la mata no la mata hay que nos ve cuidado seguimos cuidado hay que me pilla no quiero volver a verte nunca jamás no tenías derecho ole hemos extendido las velas nos movemos genial pero recordad que en este barco si todo va bien solo podremos hacer parte del camino el templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente o sea que habrá que encontrar el modo de subirla los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar ¿es Keith Blothmier? sí estaba diseñado para volar no como este aún así este es el que tenemos nos lo ha salvado que pasa las piedras que alguien maneje el el barco aquí al menos al menos el fuego da calor ahora ¿qué? paum 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 a Kratos no le gusta la madera solo mira no necesitamos esa parte del barco ostras es la hora hijo mío ahora mira lo que has hecho apuño apuño con una estatua hola 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 saludos bienvenido ¿es ese Zeus? ahora lo averiguaremos debería debería serlo ¿ese era tu plan? estáis majadas nos vamos de este reino ya si es que no nos hemos cargado el camino mira eso es el panel que falta el de Tyr Odin debe haberlo robado cierto el panel roto siempre tiene sus razones ¿puedo mirarlo? bueno esto es muy inesperado ¿por qué? ¿qué significa? no tengo ni idea ¿no es eso inesperado? cabeza a ver ese es Tyr claramente viaja de algún modo quizá mágicamente pero ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? me temo que eso no está nada claro ¿qué son las runas de las esquinas? no son runas son símbolos de tierras distintas significan guerra sí ¿cómo? este lo conozco muy bien es del logo de mi juego sus ojos son joyas como los tuyos sin duda representan el don de la visión de la visión que los gigantes nos dieron déjame que lo vea interesante muy interesante ¿qué es eso? planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él y los pocos de quienes se fiaban los gigantes y en las mismas narices de Odín ya os prometí que os llevaría a Jotunheim ¿qué quieres decir cabeza? dijiste que no quedaban opciones no lo ves no lo ves hermano Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta no sé a dónde nos llevará o qué encontraremos pero es un camino ¿cómo fabricamos la llave? pregúntaselo a un enano conozco a dos ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas paz unidad muy bien esperanza muy bien y más cosas es un diseño de Tyr creó el mismo esta puerta chico antes lo que viste yo no vi nada no me viste con otra persona un anciano ¿qué anciano? ¿nos vamos? sí en marcha vale 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 vamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave ¿dónde está el enano? por aquí y seguimos la historia ojito aquí ¿eh? ¿eh? puedes hacerla ¿es un arma? ¿armadura? ¿o algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿no? pues olvídalo y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado pues capéalo sueldalo con escoria de escape los dos enanos juntos los dos enanos juntos chavales épico mira el azulito que contento se ha puesto ¿no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿por qué iba a importarme? ¡ja! ¿qué? yo también maduro cuidado con eso suelta la muñeca no suelta tú la muñeca se están tirando a lagos pronto se insultan ya verás como pronto se insultan no hace falta le he dado tres capas de aceite de drogo ¿ves? ¡es genioso! ¡eh higiénico! ¡ay comadre Jalistilla! nunca es tarde para trucos nuevos ¿verdad? ¡claro que no! aquí está ¡no! ¡no olvides esto! ¡ah! deja de sonreír es absolutamente inquietante me alegro mucho de veros juntos pero la runa de vuestra marca parece diferente es el precio por reforjar algo que se había roto lo sabía os queréis mucho corta ya princesa si no me vas a hacer llorar a mí me gusta más el nuevo ¿y a ti? tenemos trabajo se han emocionado no que se mancha la mano GG ha estado muy bien ha estado muy bien momento hermanos enanos tiene que estar por alguna zona del templo jugaría un juego llamado deshonrado no lo conozco me está leyendo el ojo izquierdo parpadea ciérralo parpadea extraordinario toda la sala está construida sobre algún tipo de eje hay cadenas en los dos lados sin ellas podemos girar el templo muy bien ¿cuánto llevas de directo? pon el comando exclamación ¿cómo era? pon exclamación comandos y te saldrá el comando para saber el tiempo ¿qué? dos gigantes mamadísimos ah vale no son chico en las estatuas las veo dice vacío ahí lo tienes uptime y sabrás el tiempo exacto title para saber el título exacto amigo escribe bien gracias por esos dgs vale cadena rota venga veníros veníros con la cara destapada uy el fuego maldita sea hostia no no vale y yo revíntalo 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 ostras que no ha muerto pero va a morir ahora no el fuego puto fuego ya estoy lo ha pasado ese muere ¿no? si no que no ha muerto no mata ese mata ese toma que buena dame cositas quiero cosas quiero cosas déjame 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 ahora madre mía que nivelazo levanta con las piernas hermano vamos ahora no hay cadena los emojis canjeados por puntos duran 24 horas para volver a tenerlos pasadas 24 horas tienes que volver a canjearlos por más puntos el día en que la fuerza bruta sea la respuesta me alegrará mucho estar de tu parte hermano y no estamos muertos lo que es perfecto niños acepto haz tu magia chico tu cuchillo y bien que tenemos es una piedra de viaje déjame ver por las ubres de altombla es la piedra de la unidad la conoces no estaba seguro de que existiera si Tyr la tenía explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odin si si eso es por fin lo entiendo muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos nunca hay que desviarse del camino pues Tyr siempre seguía su propio camino ahora lo entiendes el reino entre reinos realizado un camino a Jotunheim vale vamos al precipicio está un poco bugueado el punto te lo digo también aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió listo listo bueno si esto acaba aquí ha sido un honor ten fe cabeza vamos a morir vamos a morir esto es increíble pensé que habría un puente cabeza la has cagado estamos vivos como puedo tener náuseas sin estómago venga ha estado genial mira la torre sabía que había algo aquí abajo asombroso como se esconde algo que existe en todos los reinos sacándolo al espacio que hay entre ellos vale muy listo Tyr ¿estalló Tunheim al otro lado? no puede ser eso esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard pero como lo usamos sugiero que echemos un vistazo pero estad alerta los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen ya me di cuenta ¡atento! ¡ah! me lo cargo a puñetazos oh oh he hablado demasiado voy a reventar a este hostia buena esa es la buena buenísima oh Didi Didi dame las cosas dame las cosas dame las cosas pilla esto me no me no mira Spartan te vas a cagar te vas a cagar es que te vas a cagar toma 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 pillamos muertos si 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 palmao GG Dios que épico increíble buenísima GG buenísimo mira mirad estamos en Midgar ahí está el puente lo conseguimos la torre está en su sitio ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales la materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad debían de estar desesperados para guiársela a alguien aunque fuera Tyr oh que guapa ahora podemos encender todos los braseros y ver que pasa ¿me voy a pasar el juego ahora? ¿será este el final? chicos una pregunta ¿sabéis donde puedo buscar el otro ojo de mi mir? vaya lo siento ahora que lo dices Odin me pidió ¿qué le pasa a ese tío? y que bajo habla que iba a que construyera un me lo enseñó y yo pues le dije que ah que le da náuseas el ojo que no perdona disculpas vale ha sido inútil ¿sabéis? más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos creí que lo más correcto era rechazar la oferta pero sé que aún así la construyó ¿cómo era la estatua? es esa de Thor la que le enseña sus atributos al lago la que se tragó la serpiente ¿cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿dentro? dentro de la serpiente tío ese pota ha potado muy bien ¿lo habéis escuchado? ¿lo habéis escuchado? es momento de asegurarse que vuestro equipo esté preparado para lo peor si vais a hacer algo a preparar algo hacedlo ahora te está diciendo el juego que si vas a hacer misiones secundarias para chetarte super chetarte lo hagas ya porque se acerca al final así que es momento de empezar las misiones secundarias ¿vale? ¿vale? Gracias.